¿Por qué dijimos aquí cuando inauguramos Tepic-Villa Unión? Que amistad que no se refleja en el presupuesto, no es amistad, eso le dijimos al presidente Calderón. Y el presidente Calderón sigue comportándose y conduciéndose como amigo de los nayarines. Ahí se ha contado con el apoyo muy importante de los legisladores federales. Voy a mencionar a los que están aquí presentes, aunque hay algunos que no están presentes, que han apoyado mucho también estas iniciativas. Me voy a pedir que se ponga de pie porque no está en el presidio el diputado Jaime Cervantes, del Partido del Trabajo. El diputado Sergio Sandoval Paredes, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Delber Medina, del Partido Acción Nacional. Está el senador Raúl Mejía, del Partido Revolucionario Institucional. La diputada Martita Partida, del Partido Revolucionario Institucional. Que son los legisladores federales que hoy nos acompañan. Pero ahí han estado sumados el senador Gerardo Montenegro, el senador Castellón Fonseca, la diputada Easoni Barra, la diputada María Eugenia Jiménez, la diputada Patricia Castillo. Quiero dar las gracias a todos los legisladores federales que han estado sin distingo de partidos, como se debe de trabajar cuando ya pasan las elecciones, sin distingo de partidos, apoyando a su Estado. Y así, con el respaldo del poder legislativo, nuestro amigo el Presidente de la República, y desde luego el Gobierno del Estado de Nayarit, con su Presidente Municipal en Tecuala, Alberto Parra, les queremos anunciar una inversión para la primera etapa de la sustitución del actual hospital de Tecuala, se va a sustituir el que está por una obra nueva. Es la autorización de, entre los tres órdenes de Gobierno, Municipio, Estado y Federación, por 25 millones de pesos para la primera etapa de este Hospital Básico Comunitario de Tecuala, Nayarit. Alberto Parra de un partido, el Presidente Calderón de otro partido, y el NEI de otro, se pueden poner de acuerdo los políticos, queda demostrado, cuando se actúa con la buena fe por delante y cuando la vocación de servicio está... Así mismo, el Presidente Calderón de otro partido,